y que lo hagan público, así que ahí está, ahí están todos los detalles. La muerte de Adalberto Martínez Resortes que le dará el detalle a Alejandro Cacho. Continuamos desde Doha, Qatar, la guerra nueva, el Golfo Pérsico. Esta noche murió Adalberto Martínez Resortes, tenía 87 años de edad, murió de una afección pulmonar. Descanse en paz, Adalberto Martínez Resortes. Y México pierde a otro de los grandes personajes de la comedia. Adalberto Martínez Resortes murió la noche del viernes, tenía 87 años de edad. Resortes recibirá un homenaje en el Teatro Jorge Negrete de la ANDA y posteriormente será sepultado aquí en la Ciudad de México. El mundo de la comedia está de luto en México, murió una de sus figuras más representativas en todos los géneros, Adalberto Martínez Resortes. El martes primero de abril había sido internado en el hospital víctima de una bronquitis. Al día siguiente se le reventó un pulmón. La noche del jueves tres sufrió un paro respiratorio y finalmente el viernes cuatro de abril falleció a las nueve veinte de la noche. A las nueve minutos le viene un paro cardíaco. Él estuvo toda la tarde muy contento. Le escribió a Jonathan una carta que lo quiere mucho. Y a mí también me escribió porque traía un tubo, un tubo en la garganta. Anoche le dio un paro respiratorio. El popular comediante tenía fe en su recuperación, pero murió tranquilo rodeado de sus seres queridos. Que le vino un paro cardíaco nada más, nada más. Y murió muy tranquilo. Él tenía el miedo de que le viniera un paro respiratorio y no fue así. Le vino un paro cardíaco. A Adalberto Martínez le sobrevive su hija Regina y tres nietos. Su hija Yolanda murió hace años víctima de un asalto. Sus últimos mensajes fueron escritos para su esposa Josefina y Jonathan Martínez, a quien no le dio la vida, pero veía como un hijo. Jonathan y Nani, los quiero mucho. A Robert y a Jacket, tu tío Beto, abril 4 del 2003. Aquí está lo que me puso él. Adalberto Martínez Resorte será velado y sepultado en la Ciudad de México después de recibir un homenaje en el Teatro Jorge Negrete de La Anda. Televisa Espectáculos, Moisés Casab. Descansa en paz, Adalberto Martínez Resortes. ¿Qué es mi papá para andarme pidiendo puentes o qué? ¿A ti qué te importa? No, Márgara, no te enojes. Mira, a ti te cae bien y a mí también me es simpático y me da pena que, pues, que no entienda que le puede ir muy mal. ¿Cómo que le puede ir muy mal? ¿Por qué le puede ir muy mal? ¿Por qué lo dices? Mira, tiene una deuda con el rata y se niega, ya sea pagando o colaborando. El primer registro de resortes en telenovelas data de 1968 en Destino a la Gloria, melodrama de vecindad donde llevó al público del humor al dolor. Caray, pues qué misterios se traerán estos. De plano me están aplicando la ley del hielo y no, pues qué mal les he hecho yo. Adalberto Martínez resorte se convirtió en una figura de las telenovelas que no se limita a una o dos. La pantalla chica siempre mantuvo una relación de admiración y respeto hacia él. ¿Fiesta? Sí, una fiesta sorpresa por ser día de su santo. Nosotros desviviéndonos para celebrarlo. Y usted hay dormidote, tío. ¿Una fiesta? ¿Una fiesta? ¿Para mí solito? Sí. ¿Y a qué hora se empieza? No, pues a qué hora se empieza, sí, hasta se acabó. Ya se fueron los invitados. Su nombre, la gracia, la popularidad, la energía, el entusiasmo, su optimismo, su talento para bailar y principalmente su identificación con el público, hizo que Resortes, Resortín de la Resortera, se convirtiera en el ídolo perfecto para la televisión. Y lo que más quise en la vida fue a mi madrecita, en paz, descanse. Y ahora quiero mucho a mi mujercita, que es con la que vivo. Ya tengo muchos años con ella y ahí sigo con ella. Y cuando está de mal humor le digo, ponte de buen humor para que te quiera más. Sí, ustedes son muy lindas las mujeres cuando están de buen humor. ¡Qué preciosas son! En 1973, Adalberto Martínez Resortes llevó a cabo su segundo melodrama, el título Muñeca. Una telenovela de barrio en donde el equilibrio fue la fuerza de la historia. Yo soy un individuo pacífico y no es mi costumbre. Sí, pero por qué a lo mejor no se mueren todos, todos también. Yo soy muy joven todavía. Bueno, no tan joven como José, pero casi. No, espérate, Sabino, espérate, no te vayas. Nosotros los pobres fue su tercer melodrama que dio el sentido cinematográfico a la obra. Sin embargo, el peso de la versión original era tan grande que el público rechazó a Alberto Vázquez como Pepe el Toro y a los cuatro meses la sacaron del aire. Luego de esta telenovela, la carrera televisiva de Resortes dio un giro que sin ser radical acentuó uno de los factores que más destacan en su personalidad. Adalberto Martínez se convertía en un ídolo para los niños, quienes admiraban su manera de hablar, de bailar, de caminar y, por supuesto, por su excelente humor. Las chicas guapas, ¿no? Ah, sí, cuando pasa una muchacha muy guapa. Ay, mamachita, ay, empújame. Esta admiración de los niños hacia este gran personaje le dio pauta para que, sin dudarlo, el productor Pedro Damián le ofreciera participar en la telenovela El Abuelo y Yo, que marcó la presentación estelar de Gael García Bernal. En este melodrama volvió a brillar como pocas veces. ¿Qué iba a hacer? ¿Quiere usted dejar de molestarme? Bueno, me lo pide, por favor. Vaya usted el teatro. Óigame. ¿A poco no queda mejor si lo hacemos los dos? Ójule. Qué geniecito. Yo sí riego con usted. Está bueno. No más que a las plantitas hay que cantarles. Claro. Y cantarles bonito. A ver. A ver, échese una. Rosita, Rosita. Eso. Abre tus ojitas. Abre tus ojitas. Ay, qué geniecito. Los escritores del Abuelo y Yo quedaron tan contentos con el trabajo de Resortes, que le escribieron un personaje especial, en la que sería otra telenovela titulada Sentimientos Ajenos. ¡Pedro! ¡Señora Sofía! Quiero verlo, Pedro. Ay, ya la extrañaba, señora. Por eso vine. Siéntese, siéntese, Pedro. ¿Y cómo están los padrinos de Renato? Pues bien, señora, pero siguen muy tristes todavía por la muerte de su hijo. Sí. ¿Quién iba a decir que se iba a ir tan joven? Bueno, bueno, no es el momento de recordar cosas tristes. Pero eso tiene razón, Pedro. Me da mucho gusto que haya venido. ¡Ja! ¡Le traje sus rosas! ¡Ja, ja, ja! Pero el público infantil lo seguía aclamando. Y en 1998 es llamado para actuar al lado de Evita Muñoz Chachita en Gotita de Amor. Entonces estaba considerado figura de culto, no solo en el cine, sino en la televisión nacional. Sus ganas por estar siempre presente en el gusto del público hizo que en 1999 actuara en el cine. En el primer cuento de Navidad, proyecto único en su tipo. En el 2002 regresó a las telenovelas infantiles y lo hace con vivan los niños. Sin embargo, su estado de salud le impide cumplir una participación mayor. R.T. Fácil. Mira. Resortes fue y será el hombre que conquistó por su gracia, popularidad e identificación con el pueblo. El hombre con el rostro agridulce y bueno que tanto admiramos. A pesar de la edad, Adalberto Martínez Resortes nunca dejó de trabajar. La pantalla grande siempre fue su pasión. Desde Voces de Primavera, su primer película, hasta Las Delicias del Poder en 1999. Bueno, si él no le pegó a la mía, ¿por qué le voy a pegar a la suya? Nadie que se... ¡Tú tírale! Bueno. ¡Tírale una fuerte y difícil! ¡Qué bestia! ¡Qué bestia! Fue faul, ¿verdad? ¡Honron! Vámonos porque este va a acabar con mi paciencia. Sin embargo, con los años, Resortes fue sufriendo una merma en su salud. Salud que en cada aparición se veía más deteriorada. Tuvo que ser ingresado al hospital en diferentes ocasiones, pero su fuerza espiritual y física sobrepasó cualquier enfermedad. Bendice a Dios, le pido al sol cuando entra aquí a mi casa, porque entra aquí hasta la cama. Le digo, ¡ay, ilumílame! ¡Dame vida, salud, gracia, originalidad y buena aventura para seguir adelante y divertir a todo el mundo! ¡Gracias! Enemigo de la guerra y protestante de la paz, Adalberto Martínez Resortes, siempre buscó la oportunidad de estar en los escenarios para divertir a la gente con su peculiar manera de sonreírle a la vida. Y a todos los que me están viendo, pido que Dios los ayude, que les dé vida, gracia, originalidad y tranquilidad. Eh, se los dice su amigo, Adalberto Martínez, resorte, resortiles, la resortera. Ahí nos vemos y que siga yo sirviendo mientras Dios quiera. Bye. Hasta luego. El cómico bailarín que trabajó en más de 100 películas, enseñó al público a través de la pantalla grande a bailar los ricos mambos de Damaso Pérez Prado, cuyo ritmo interpretó con movimientos desenfrenados. ¡Libre! ¡Axi! ¡Libre! ¡Axi! El saber que sus movimientos ya no eran los mismos, ni tampoco con la velocidad con la que conquistó a decenas de mujeres guapas en la pantalla grande, Adalberto Martínez Resortes se sentía muy fuerte y lo único que quería era demostrarlo. ¡Libre! 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 importantes en la historia de la televisión era vencido por primera vez por el paso del tiempo. Adalberto Martínez Resortes recaía en un hospital y esta vez la lucha contra la enfermedad a la que tanto venció se vio perdida, una batalla de la cual el actor bailarín no pudo librar. Adalberto Martínez Resortes será recordado como el hombre que le dio movimiento a la música, que le dio magia a cada movimiento que realizó con tanto gusto. Oye Pío, pues no está tan mal. A ver este otro. Resortes estará siempre en el corazón de las millones de personas que lo admiraron y quisieron. Adalberto Martínez Sánchez, mejor conocido como Resortes, quedará registrado en la memoria de este país por siempre. Amante del baile, detractor del vicio y enemigo asiduo de la guerra y la impunidad, Adalberto Martínez Resortes profesa una filosofía nutrida del amor por la mujer y un humor que en ningún momento se puede borrar. Adalberto Martínez Resortes En los premios, como cuando estuvo nominado al Ariel en la categoría de actor por su desempeño en el Rey de México en 1955 de Rafael Valedón, un homenaje en el Instituto Nacional de Bellas Artes. ¡Vamos! ¡Vamos! Otro de los reconocimientos por su trayectoria fue en 1987 en el 14º Festival de los Tres Continentes en Nantes, Francia donde se mostró contento por haber dejado impresionado a las francesas y cubanas por sus movimientos de baile. En noviembre de 1992, Resortes recibió en el Madison Square Garden de Nueva York un homenaje por su impecable trayectoria que captó la atención de los críticos más severos para poder otorgar este homenaje. Uno de los reconocimientos que quedaron inmortalizados en el lugar que lo vio nacer fue el de un parque en la colonia Mártires de Río Blanco que hasta hoy lleva su nombre. En plena época de esplendor del cine mexicano Alejandro Galindo retrató los problemas de la capital y sus personajes muchos de los cuales fueron encarnados por el cómico. Pues por eso lo hago, pa' que dé un jalón engorde el marranito. Mire, y esto nomás es de entre... Dos grandes. Ay, mi Beto, ¿qué se me hace que usted anda en malos pasos? ¿Quién le dio este dinero? No, Lupita. O sea, me lo dieron unos turistas que me van a llevar de bracero. ¿Te espalda mojada? Pues sí, pues ya sabe usted, yo cada 15 días me baño. ¿Haga o no haga falta? En 1960 filmó el aviador Fenómeno, El Carnaval en mi barrio y La Chamaca. En 1961 hizo Juventud Rebelde. En 1962 tuvo la oportunidad de hacer pilotos de la muerte al lado de Lorena Velázquez. En 1969 Resortes compartía créditos con El Santo y Blue Demon. Ya en los años 80, Sada Alberto Martínez Resortes filmó el rey de los albures, El Sexo Sentido. En 1981, La Inolvidable Cinta, La Niña de la Mochila Azul 2. En 1983, No se podía dejar de mencionar Pedro Navaja. Y en 1984, Casa de Cintas. Yo también estoy muy agradecido de todos ustedes, de estas demostraciones de cariño que han tenido para Maulito, a mí y a un servidor. Después de que a Adalberto Martínez Resortes se le reventó el pulmón derecho, fue llevado a terapia intensiva donde mejoró su estado de salud las primeras horas del jueves. La madrugada de este viernes no se sintió bien y tuvo una recaída. Las condiciones siguen estando difíciles, permanece en la terapia intensiva. No hay muchos cambios en la evolución de ayer hacia hoy. La evolución en la noche ha sido irregular. Hay periodos que está tranquilo, hay otros periodos en que se agita. Es normal para lo que está presentando como enfermedad. El doctor Rojas nos dio el parte médico. El diagnóstico es una bula enfisematosa. Es complicación por el tabaquismo crónico. El pulmón es como tener un racimo de uvas. Y ese racimo de uvas está dentro de un globo. Y ese globo está dentro de otro globo. Entonces tiene que existir cierta presión para que el globo que está dentro se pueda cerrar y abrir. La bula es que se rompe una de esas uvas del racimo. Y por lo tanto hace que se pierda el globo que está dentro. A sus 88 años de edad, Don Adalberto se sigue aferrando a la vida aún en sus condiciones de salud. El miércoles, dos horas después de que entrevistamos a Adalberto Martínez Resortes, se le reventó un pulmón y tuvo que ser trasladado a terapia intensiva. 24 horas después, el actor comenzó a recuperarse. Pues yo lo veo mucho mejor, ¿no? Mucho mejor, este, les comento a todos que ya está bromeando, ya está jugando con los doctores, con las enfermeras, está pidiendo su vaso de leche, su reloj, o sea, cosas que quiere decir que está consciente y que está bien, ¿no? Josefina Flores, esposa del actor, salió más tranquila del hospital después de haberlo visto. Ahí va a estar ocho días porque está hinchado de su cara, hinchado de su cuerpo por el aire que le entró. A él se le rompió el pulmón derecho. Ayer de un de repente se empezó a sentir mal y se le rompió el pulmón derecho y lo tuvieron que entubar. A mí me dio un susto tremendo que me desmayé, pero ahorita ya me siento mucho mejor porque yo ya lo veo mucho mejor a él. Sin importar la pesadilla que acaba de vivir Resortes, no perdió el buen humor y la fe por la vida. No, nada más quiere tomar lechita y quiere dormir, quiere dormir, pero dice que cuando él esté bien a todo mundo lo vas a recibir allá arriba. Claro, cuando ya esté en piso. El mundo de la comedia está de luto en México. Murió una de sus figuras más representativas en todos los géneros, Adalberto Martínez Resortes. El martes primero de abril había sido internado en el hospital víctima de una bronquitis. Al día siguiente se le reventó un pulmón. La noche del jueves 3 sufrió un paro respiratorio y finalmente el viernes 4 de abril falleció a las 9.20 de la noche. A las 9 minutos le viene un paro cardíaco. Él estuvo toda la tarde muy contento. Le escribió a Jonathan una carta que lo quiere mucho. Y a mí también me escribió porque traía un tubo, un tubo en la garganta. Anoche le dio un paro respiratorio. El popular comediante tenía fe en su recuperación, pero murió tranquilo rodeado de sus seres queridos. Que le vino un paro cardíaco nada más, nada más, y murió muy tranquilo. Él tenía el miedo de que le viniera un paro respiratorio y no fue así. Le vino un paro cardíaco. A Adalberto Martínez le sobrevive su hija Regina y tres nietos. Su hija Yolanda murió hace años víctima de un asalto. Sus últimos mensajes fueron escritos para su esposa Josefina y Jonathan Martínez, a quien no le dio la vida, pero veía como un hijo. Jonathan y Nani, los quiero mucho. A Robert y a Jacket, tu tío Beto, abril 4 del 2003. Aquí está lo que me puso él. Adalberto Martínez Resortes será velado y sepultado en la Ciudad de México después de recibir un homenaje en el Teatro Jorge Negrete de La Anda. Que descanse en paz, Adalberto Martínez, Resortes. La pareja número 2 fue de vista. La pareja número 3 fue de vista. La pareja número 3 fue de vista.